La final del torneo de Kit Pugel en la categoría quinta tiene como protagonista a Diego Benenati que enfrenta a Adrián Bonacci, americano que disputamos aquí en las canchas del Club Buena Vista en este domingo fresco, invierno, pero agradable para jugar al tenis un viento mínimo que no afecta demasiado y dos jugadores que dan todo Adrián acaba de cometer un error de los que no hacen la mayoría de su partido con lo que Benenati comienza arriba en el parcial batalla dura si las hay dos gladiadores 4-3 sirve Benenati quiere meter un punto más necesita ganar este clave para la continuidad del game pero bien por Adrián que presiona lo hace jugar incómodo 15-30 Benenati Buenísimo esa patatela 30 iguales la bola se va por nada bien cobrada por parte de Diego que tiene chance de poner el partido 5-3 ahí está muy bien partidazo en el cual Benenati se pone 5-3